Un incendio en una vivienda deja a tres personas sin vida y a otra hospitalizada en Greenwood, Arkansas. La policía dice que el siniestro se suscitó en horas de la madrugada de este miércoles 30 de octubre en la calle East Hickory Street. De acuerdo al distrito escolar de Greenwood, dos de los ahora oxisos eran estudiantes en sus escuelas. Los nombres de los fallecidos no serán revelados por respeto a su familia, dijeron las autoridades. Paz a sus restos.